Ajá, es el crucito carnal, como el Alexi lo era, desde 502 men, esta canción es pa' mi Guatemala loco, ajá. Dice, azul y blanco, lo que represento, me vale verga, yo seguiré siendo el mismo, alocado del guero, Simón, vato, no pienso cambiar solo porque un vato diga que mi vida no es como la de los demás. Al chile pa' demostrar que Guate está bien chingona, canto estas rimas perronas, Simón, a huevo que sí, nosotros la llevamos y le voy aquí con el bandón. Siempre nos ponemos bien crazy con unas buenas versiones de la Mary Jane, así soy yo y así seguiré hasta el día en que la flaca me lleve, Simón. Yo seguiré siendo el mismo, alocochón, me vale verga, yo voy a representar a Guatemala, azul y blanco, esta es mi bandera, al chile también chingona, nomás te escucha su nombre, wey. Como te había dicho al principio, carnal, así soy yo y así seguiré para levantar mi bandera, seguiré de frente, carnal. Y si aquí es donde yo nací, dale pasa, aguante carnal, para comprar hierba, para ponernos bien los colchones, hay chiloso, muy bien buena onda, el rollo ese que tú no te pases de lanza. Y si, seguiré fumando mi marutrima, carnal, porque solo con ella me siento genial, me vale madre lo que piensen, yo seguiré siendo el mismo, alocochón, delguero. A huevo, guato, no pienso cambiar en él, por eso te digo de no ser, azul y blanco lo que represento, Simón. Me vale madre yo seguiré siendo ese mismo, alocantón, delguero, me vale madre lo que pense la gente, Simón. Ese pinche crucito, carnal, con el pinche al exil lo era, carnal, Simón. Vamos a levantar la bandera porque está bien chingón, Simón, Simón. Vamos con toda la flota, levanta la bandera, Simón, y a quemar un poco de mota, porque me quiero poner bien grifote, Simón. Cabrón, azul y blanco, esta es mi bandera que siempre levantamos, diario, diario, carnal, Simón. A huevo que sí, loco, ese crucito, man, con el Alexis lo era, el de 502. What's up?